La verdad es que muy contento, llevo aquí tres o cuatro días y las primeras sensaciones del club son muy positivas. Tanto el trato de diferentes empleados como el de Tino Saquez presidente ha sido magnífico. Vamos a intentar construir entre todos, estar unidos e intentar que seamos un equipo muy competitivo y podamos optar a cosas bonitas durante el año. Lo primero es unión, al final el vestuario tiene que ser un grupo de amigos, a partir de ahí mucho trabajar y luego compromiso. Toda la persona que venga aquí tiene que saber lo que es el club deportivo Lugo y lo que representa. Al final tenemos una ciudad detrás y hay que representarla y la afición o los diferentes ciudadanos de Lugo se tienen que sentir orgullosos de lo que haga el club de fútbol o el equipo de fútbol. Más que imaginar, yo sueño y sueño con un equipo competitivo, un equipo que represente bien a la ciudad, un equipo que vayamos por los campos y tengamos cuatro o cinco futbolistas identificables, un equipo que haga soñar a empleados, presidentes, ciudades, socios, eso es con lo que yo sueño. David Pelá es una persona muy normal, creo que humilde porque fue uno de los valores que me inculcaron mis padres y una persona muy normal, me verán paseando por Lugo, algún día haciendo deporte, soy una persona muy llana y muy cercana e intento tratar a todo el mundo por igual porque creo que todo el mundo merece un respeto y a partir de ahí vamos funcionando. Puede sonar utópico, pero yo espero estar aquí muchos años, al final tenemos una vinculación por dos temporadas pero creo que si estamos más de dos años aquí quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo y que todos estamos felices. Yo espero que Lugo dentro de 10, 15, 20 años lo recuerde con mucho cariño y que haya sido una etapa preciosa. Y si eso pasa dentro de 15, 20 años será que en el terreno de juego hemos soñado y hemos hecho cosas muy bonitas. Lo primero es, ahora mismo donde estamos, que vuelva a ser un campo muy difícil, que el ancho carro cada vez que venga un rival sepa que viene un desplazamiento complicado, una ciudad difícil, un equipo muy complicado, eso es lo primero que tenemos que recuperar en nuestra identidad. Yo creo que la identidad del Club Deportivo Lugo es el ancho carro, el sacar muchos puntos aquí y a partir de ahí tenemos que hacer lo demás. Pero yo insisto mucho en que unión, compromiso y la identidad, la identidad de ser el Lugo y el Club Deportivo Lugo. Para mí la afición es clave, cuantas más personas estén aquí más nos van a ayudar y seguro que en los momentos malos nos ayudarán a meter un gol en un córner o a sacar un balón bajo palo al central. A partir de ahí hay que ser conscientes de la realidad que vivimos. Venimos de un descenso, la gente está desilusionada, ahora nuestro trabajo es ilusionarla y esperemos que dentro de cuatro o cinco meses tengamos aquí una bonita estampa y ojalá que algún día lo podamos ver lleno. Eso serían muy buenas noticias para todos.